A partir del 2 de noviembre se dará inicio el proceso de inscripción de cédulas en los centros comerciales Guatapurí, Mayales Plaza, Unicentro y Megamall en Valledupar. Con el propósito de ampliar la cobertura y facilitar a los ciudadanos el proceso de inscripción de la cédula de ciudadanía para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones para el Congreso de la República, que se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022, la Registraduría Especial de Valledupar habilitó en el municipio cuatro puntos que servirán como apoyo para los habitantes que lo requieran. De esta manera, hasta enero del próximo año la ciudadanía podrá desplazarse hacia los centros comerciales Guatapurí, Unicentro, Mayales Plaza y Megamall a inscribir su cédula en el horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Los ciudadanos que deseen inscribirse deben tener en cuenta que el único documento válido será la cédula de ciudadanía original amarilla con hologramas o la cédula digital no se recibirán contraseñas. Estas inscripciones estarán sistematizadas debido a la implementación de biometría facial y están enfocadas hacia los ciudadanos que cambiaron su lugar de domicilio, así como las personas que expidieron su cédula antes de 1988 y nunca han inscrito su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, puesto a que no hacen parte del censo electoral. Para conocer su lugar de votación puede consultar la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co, opción, consulte aquí su lugar de votación.